La Policía Nacional Civil instaló la mañana de este jueves un punto de orientación turística en la Plaza Gerardo Barrios, en el Centro Histórico de San Salvador. Según Juan Carlos Arevalo, jefe de delegación policial Centro de San Salvador, el objetivo es guiar a los turistas durante las celebraciones religiosas que inician este jueves en el Centro Capitalino. Estamos invirtiendo durante esta semana en las actividades religiosas un total de 638 miembros de la PNC, a lo cual también en el trabajo conjunto tenemos 465 miembros del campo y 90 elementos de la Fuerza Armada. Esto también para cubrir las actividades preventivas que nosotros realizamos diariamente, pues a la vez que estaremos brindando seguridad por medio de un esfuerzo adicional a las actividades religiosas, estaremos también cumpliendo con los servicios preventivos que diariamente realizamos. Las autoridades destacaron que este punto de orientación también servirá para ubicar a personas o menores de edad extraviados. Con este punto de orientación y atención al turista, nosotros también estamos facilitando que las personas puedan recibir asistencia. En caso, por ejemplo, que haya niñas o niños extraviados, podrán acudir a este lugar, si se les encuentra, se traerán a este lugar y acá pueden venir sus padres y madres a preguntar. También si necesitan alguna dirección, alguna asesoría sobre algún lugar. Este es un informe de la prensagrafica.com